¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hoy vamos a hablar de Venezuela. Venimos, recientemente estuvimos allí en lo que fue la última elección que consagró nuevamente a Nicolás Maduro como presidente con una holgada ventaja, el 68% de los votos. Y tenemos para hablar de este triunfo y de qué es lo que va a pasar de aquí en más al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Martínez Mendoza. Hola, Carlos. Bienvenido. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, Tocayo. A resumen latinoamericano y a toda tu audiencia. Bueno, Carlos, a ver, yo presencié aquella elección, me vine muy contento, primero por la victoria, segundo porque toda la estrategia que montó el imperio y los medios hegemónicos de que iba a ser un fraude, un gigantesco fraude, realmente los observadores más imparciales, porque no todos los observadores eran invitados del PSUV, sino que había una cantidad bastante grande de observadores que iban con imparcialidad, dijeron que el sistema electoral venezolano es uno de los más interesantes del mundo para evitar precisamente el fraude. ¿Qué evaluación haces vos de esta nueva victoria? ¿Cómo encaja esta victoria en el contexto latinoamericano tan complicado? Bueno, mira, Carlos, primeramente hay que decir que cualquier análisis que se haga de estas últimas elecciones en Venezuela debe partirse de hacer un preámbulo con relación al contexto en el cual se dieron estas elecciones. Yo creo que ahí es donde está lo trascendente y lo importante de lo que fueron estas elecciones. Primero, unas elecciones que se dieron en el marco de, a nivel internacional, una presión constante y sostenida, no solamente mediática, sino una presión política por parte de Estados Unidos sobre gobiernos de la región, con gobiernos que se plegaron y le hacían la comparsita a Estados Unidos y otros que no, tratando de evitar de que se dieran esas elecciones el pasado 20 de mayo. Nosotros no podemos perder de vista de que esas elecciones fueron el producto de la llamada al diálogo que el presidente hizo en términos de viabilizar un estado de gobernabilidad y un estado de paz en Venezuela y que de alguna manera, inclusive, fue motivada por la propia oposición. Diálogos que se dieron durante largos meses en Santo Domingo con el apoyo de algunos expresidentes, el presidente Rodríguez Zapatero, y que condujeron a que se tomara la fecha del 20 de mayo para hacer la elección. Este es un elemento importante. Lamentablemente, la oposición, parte de la oposición que estaba representada ahí, a última hora decidió no cumplir con el acuerdo que habían sostenido, que habían llegado a acordar para que se hicieran las elecciones el 20 de mayo. La información que yo manejo era que el gobierno manejaba abril, la oposición manejaba junio y se acordó en más partes de que se hiciera en mayo la elección. Ese es un elemento importante. La presión internacional que había. Pero a la vez internamente un llamado sostenido de algunos sectores de oposición apoyados internacionalmente desde afuera llamando a la abstención. En ese contexto de presión internacional para que las elecciones no se dieran y un llamado de manera impresionante y con el apoyo mediático internacional y nacional para la abstención, el país, la sociedad venezolana, acudió a esas elecciones con una participación que superó el 46%. Hay países que inclusive no teniendo obligación de votar. Eso es importante. Ese es otro dato interesante que Venezuela no es una obligación, es un derecho que los ciudadanos lo ejercen o no lo ejercen. Sin embargo, en otros países donde es obligatorio pero además no se llamó, no hubo una campaña tensionista como acá, una campaña casi que... Sí, con amenazas. Con amenazas. Se pudo dar y hubo una participación del 46%. Ahí tenemos el caso Colombia. Ahí está el caso Colombia. Acaba de pasar el caso Colombia, la participación estuvo por ahí cerca del 48, 49, por ahí creo que cierra a 49.5%. Paradójicamente Santos que bajaba caña todo el día contra Venezuela. Contra Venezuela y se da. En ese contexto se dan unas elecciones donde la mayoría del pueblo venezolano que participó en ella le dio un voto, un nuevo voto, un voto de confianza al presidente Maduro con el 68% de esa votación. Yo creo que esos son datos importantes. Venezuela, pero no solamente eso, sino que en el marco de lo que pudiera ser la justificación para decir que esa elección era un fraude, era casualmente la... trataba de cantar el fraude por anticipado sobre la base de un sistema que en este caso con mucho más hubo presencia internacional que pudo verificar lo blindado que es el sistema electoral venezolano, la trascendencia y lo importante de la mecanización y de lo que ha significado la mecanización para casualmente evitar el fraude. y por lo tanto lo que ha pasado es que la democracia venezolana ha salido fortalecida, el gobierno ha salido fortalecido, no hay la menor duda, sobre todo con un 68% expresado ahí, pero además de eso, la verificación como tú mismo lo dijiste, no solamente de gente que pudiera tener identidad ideológica con el chavismo, sino que hubo un amplio espectro de presencia de observadores y acompañantes electorales de diferentes tendencias políticas que certificaron lo que ahí se estaba dando. Yo creo que con los su género y que fue esta elección por los elementos que estaban, con las variables que estaban condicionando para el fracaso de esta elección a todos, resulta que el pueblo venezolano demostró primero la vocación democrática de un pueblo, segundo demostró que el país lo que quiere es paz y no quiere es tranquilidad, paz, la posibilidad de vivir tranquilo, tres, le dio un voto de confianza a un presidente que más allá de las dificultades de gobierno y las dificultades económicas, el pueblo le da el voto de confianza, y cuatro, que creo que es muy importante, es que con eso el pueblo también manda un mensaje que no quiere inherencia internacional, el tema de los venezolanos lo tenemos capacidad de los venezolanos de resolverlo. Eso se decía, era repetido en las colas que íbamos en los centros de votación, cuando le preguntamos a la gente por qué está usted aquí, la palabra paz estaba en primera instancia y después este problema lo resolvemos entre venezolanos y venezolanos. Algunos decían no queremos que los gringos se metan, no queremos que Luis Almagro se meta. Ahora, la respuesta autista voluntaria del imperio y de Luis Almagro y de la OEA y del grupo de Lima es que ignorar esa victoria y desde el mismo momento y poco antes de cerrar los comicios ya estar diciendo que había habido un fraude monstruoso y que esa elección no la podían reconocer. Ahora, han quedado pagando porque han quedado muy expuestos. Yo a veces pienso de que la actitud que se ha asumido en algunos espacios políticos de la región parecieran ser el producto no solamente de torpeza o yo trato de explicar la torpeza en función de la baja capacidad que tienen interpretativa primero una sociedad como la venezolana. Yo sigo creyendo de que mientras más presión internacional había sobre nosotros más crecía el sentimiento nacional y la necesidad de cerrar fila en la única propuesta que le estaba diciendo la verdad al país que era la propuesta del chavismo y no el resto que bueno que llegaron con dubitativamente y con guabineos como decimos en Venezuela a presentar una propuesta al país. Pero eso tiene que ver también con otro tema muy importante que es que no solamente no saben leer interpretar lo que piensan los pueblos las particularidades sino que también esto tiene que ver con la lectura que muchas veces se da en términos de toda la región. Si uno ve lo que ha pasado en la depresión una semana después de las elecciones de Colombia y seguramente vamos a verlo cuando se acerque mucho más al ambiente político brasileño se acerque mucho más las elecciones presidenciales estas son sociedades que en estos últimos 20, 30 y tantos años se repolitizaron y no solamente eso sino que tomaron conciencia de lo político a mí el día de las elecciones un amigo mío a quien quiero mucho venezolano está del otro lado de la vereda me mandó en la mañana me mandó un un whatsapp donde me mandaba un tarjetón donde estaban todas las caras de los candidatos y había una última a la derecha que era alguien acostado en una cama durmiendo y entonces decía vota abajo y a la derecha yo me acuerdo que simplemente le contesté el voto no es obligatorio es un derecho el que quiere ejercer lo que le ejerce después que no se queje fíjate cómo trabajaba la campaña mediática y las redes sociales cómo trabajaron en función de tratar de entorpecer después en la tarde en la noche cuando dieron los resultados esa misma persona yo creo que cometimos un error quienes no salimos a votar no le contesté nada vamos a hacer un intervalo estamos con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela Carlos Martínez Mendoza y volvemos enseguida para seguir hablando de este triunfo de Nicolás Maduro de Nicolás Maduro CC por Antarctica Films Argentina